A ver, ¿no te das cuenta que tú vas por tu culpa? ¿Dónde va a pedir perdón a la señorita Regina? Regina, tú eres la única que puede ayudar a Patricio. Y por eso te estoy dando la ambición de ser la asistente personal de Patricio. Va a pedirme perdón, como se lo dije, de rodillas. A mí también me gusta Sol, así que gane mejor. Sí va a funcionar el candidato que pensamos para casar a nuestra hija. Constanza se casa porque se casa. Mariano me contó que usted es chef. ¿Por qué le dijiste a tu jefe que soy chef? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Soy el hijo de una simple vendedora de pollos. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi mamá? Es un mal agradecido. Si tanto nos odias, entonces vete. Estoy muy arrepentida, Mariano, perdóname. Cuando vi sus ojos, sentí que de verdad me odiaba. ¿Quién es usted? Lo importante es quién es usted. Los rumores que están por toda la empresa son ciertos. Esta mujer es tu nueva conquista. ¿Qué le pasa a mi familia? Estreno 22 de febrero, 8.30 de la noche, por las estrellas. ¿Qué le pasa a mi familia? 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 Gracias por ver el video.